El virus del papiloma humano es una de las enfermedades de transmisión sexual que se presenta con mayor frecuencia en el mundo. Existen 150 tipos de virus del papiloma humano, unos benignos y otros cancerosos. Estos pueden presentarse tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, la diferencia está en que en el caso del hombre puede tardar en presentar síntomas o no presentarlos nunca. En el caso de la mujer menor a 25 años, el papiloma virus puede eliminarse debido a la capacidad del sistema inmunológico, pero en otros casos el virus del papiloma humano puede ser mortal si no se detecta a tiempo. Los síntomas de este virus pueden detectarse después del periodo de incubación a través de ciertas lesiones o verrugas en los órganos sexuales y se transmite fácilmente debido a la mucosa de estos órganos. El virus del papiloma humano puede detectarse en la mujer mediante la exploración del papá Nicolau a través de una colposcopía. Actualmente existe una vacuna preventiva que, según los especialistas, es recomendable aplicarla a partir de los 9 años y en los adultos con vida sexual activa y con ello prevenir algunos tipos de cáncer provocado por las lesiones de este virus, como el cáncer cervicouterino.